El candidato a la alcaldía del municipio de Tecate, por parte del partido Morena, Román Cota, sigue en sus visitas en las colonias del municipio para realizar su presentación de propuestas y conocer las necesidades de las comunidades. Nos encontramos en La Guajardo, una de las colonias más tradicionales de Tecate, con mi amigo, candidato a regidor, Chema Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos caminando con mucha alegría, recorriendo casa a casa, llevando el Tecate al 100 a los ciudadanos. Así es. Y también con Diana de Santiago, candidata a suplente regidora. ¿Cómo estás, Janita? Muy bien, muy buenos días a todos. Pues aquí ahora sí que nos encontramos con muchas ganas en la colonia Guajardo, tocando puerta y pues dialogando con los ciudadanos y comentándoles nuestras propuestas. Recuerden que vamos con Tecate al 100. ¡Suscríbete al 100.